1-2-3-dialogues.com Dialogue number 9 Diálogo número 9 How is your family? How is everybody doing? ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo están todos? Everybody is doing fine. My brother and my sister-in-law are going to have a baby. Todos están bien. Mi hermano y mi cuñada van a tener un bebé. Is it going to be a boy or a girl? ¿Va a ser niño o niña? I don't know, but my parents are very excited. They are going to have another grandchild. No lo sé, pero mis padres están muy emocionados. Van a tener otro nieto. What about your children? Where are they? ¿Y tus hijos? ¿Dónde están? Mi hijo está en casa con mi marido. Mi hija se fue a una fiesta. ¿Vas a ir a visitar a tu tío este verano? I don't think so. He's going to Colombia with my cousins. No lo creo. Él va a ir a Colombia con mis primos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.